Saeed Badwan, Never Look Away, no, no es Never Look Away, La Sombra del Pasado, no, no dejes de mirarme, no, o sí, ya me confundieron, pero bueno, ese Netflix, hombre, que dura tres horas, se la recomendé, que es de un pintor, pero bueno, giro de 180 grados, mi querido Saeed Badwan, arroba el hombre robot, la ciencia detrás de los órganos. Orgasmos, un tema más tabú. ¡Ah! Aquí le sobró un acento y se le fue una N, entonces no es de los órganos, bueno, es de otros, de los orgasmos. De otros órganos, porque justo los orgasmos en realidad son cerebrales, ¿no? Está esta idea de que si el orgasmo masculino, que el femenino, que hay distintos tipos de orgasmos, que si el orgasmo viene del clítoris, que si el orgasmo viene de la penetración vaginal, etcétera, pero en realidad todos los orgasmos son cerebrales. El que genera un orgasmo es nuestro cerebro, viene muchas veces de un conjunto de cosas, ¿no? Claro, de la estimulación nerviosa de estos lugares y se cree que son orgasmos diferentes porque vienen de ramas nerviosas diferentes que después se comunican con nuestro cerebro a través de la espina, suben por nuestra columna, estas estimulaciones llegan al cerebro y en el cerebro hay distintos tipos de estimulaciones, ¿no? O sea, como decía yo en el libro, el tamaño se importa. El orgasmo es de quien lo trabaja. Exacto. Tú lo trabajas en tu mente. Si no lo tienes, ¿es porque algo está taponeado en tu cabeza? Y sí, justo hay estudios científicos muy interesantes. Afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo y hay estudios donde incluso actrices famosas como Cara de Levin fueron a hacerse, por ejemplo, una muestra de sangre, se masturbaron, después se tomaron otra muestra de sangre o personas se masturbaron mientras les estaban haciendo lo que se llama una resonancia magnética funcional. Una resonancia magnética funcional es que estás en esta máquina que está viendo en tu cerebro, que se prende, que se apaga, en qué parte de tu cerebro, etcétera, etcétera. Ha de haber estado muy divertido para las personas que hicieron eso. Oye, yo me acabo de hacer una resonancia magnética justamente y no te puedes mover. No puedes mover un ápice. Es más, me tuvieron que dormir justamente para no moverme. Te debieron de haber enchufado de otra manera, no en un túnel. Fue en el túnel. Lo que hicieron para este estudio fue que les pusieron una máscara personalizada, fabricada a la forma de su cabeza y la fijaron con tornillos de forma que no pudieras mover absolutamente la cabeza porque eso es lo que pasa. Si te mueves, sale como un fantasma en la imaginología médica. Entonces lo que hicieron fue que les bloquearon la cabeza. Por eso, justo como dices, si el orgasmo es de quien lo trabaja, debe de haber complicado muchísimo la dificultad para lograr estos orgasmos. Especialmente por la existencia, porque lo que se estaba estudiando, entre otras cosas, era lo que se llama esta brecha orgásmica. Cuando hay una relación sexual, heterosexual, el 95% de los hombres suele llegar al orgasmo, mientras que en las mujeres baja muchísimo, un 62% aproximadamente. Entonces, se vuelve un tema y se vuelve un tema en factores psicológicos. Entre lo que se estudiaron en estos estudios es qué pasaba, por ejemplo, cuando las mujeres fingían un orgasmo y qué efecto tenía que estuvieran preocupadas por si iban a llegar o no al orgasmo en cuanto a que sí llegaran o no. Y está este estudio que se hizo con más de mil mujeres y es chistoso, ¿cómo se hace la ciencia? No sé cómo se lo imaginan las personas, pero literalmente, por ejemplo, para estos estudios ponían a personas a masturbarse en estas cámaras de resonancia magnética funcional, etc. En esta clase de estudios, sí ponían a mujeres a tener conciencia respecto a lo que estaban haciendo durante el acto sexual y reportar si habían tenido el orgasmo, si no, si qué. Y fueron más de mil mujeres, ¿no? Y a la conclusión a la que se llega es que si fingen el orgasmo personalmente para excitarse, o sea, si tienen esta exaltación de gemidos, de movimientos, etc., aunque no necesariamente lo estén sintiendo en el momento, pero que lo hacen personalmente puede ayudarlas a llegar al orgasmo. Pero que cuando fingen estos orgasmos con el fin de intentar complacer a sus parejas, pues se vuelve todo lo contrario, ¿no? Y que toda esta ansiedad, etc., lo que hace es que justo nunca lleguen al orgasmo y se cree este círculo vicioso, de todas maneras, no voy a llegar, entonces lo voy a fingir y me voy a hacer como que ya, y ya está, y te tira emocionalmente. Y como decíamos, el orgasmo es un conjunto de cosas, ¿no? Lo que tú dijiste tal cual, así es, ¿no? Entonces, a mí un poco se me ocurrió hablar de este tema porque yo tengo una gatita y esta gatita entró en celo, ¿no? Y entonces la veía y platicaba con ella, ¿no? Porque me da risa y yo sí platico con mi gata como si hablara y me respondiera. Yo me imagino sus respuestas. Y le digo, ya estás queriendo, ¿no? Y digo, y no entiendo por qué si tú ni lo disfrutarías, ¿no? Y le cuento, tú no sabes, pero los penes de los gatos machos están llenos de espinas. Si te agarrara un gato así como ahorita piensas que quieres, al penetrarte te empezaría a desangrar por dentro porque así te forzaría a crear esta población que crea estas condiciones que harían que tú tengas unos gatitos bebés. Y la verdad, le digo a mi gatita, yo a ti no te imagino de mamá, ¿eh? Con lo egoísta que eres y etcétera. No los vas a querer, etcétera, etcétera. Porque es una princesa consentida, ¿no? Entonces, así hablando con ella, me puse a pensar ¿por qué evidentemente buscan este acto sexual a pesar de saber? O sea, incluso gatitas que sí, ya conocen al gato macho. Que se pueden hasta morir en el proceso y aún así lo hacen. Y no son la única especie. ¿Es un tema de naturaleza? Definitivamente sí. En estos animales sí. De hecho, solamente hay tres animales en el planeta que tienen sexo por y solo por placer. Nosotros, los humanos, los bonobos y los delfines. ¿Qué es eso? Los bonobos es otro primate muy parecido a nosotros, al menos genéticamente, ¿no? Pues entonces el gusano también, porque nuestro ADN se parece mucho al gusano. Y luego, los delfines. Sí, pero los gusanos no tienen sexo por el gusano. Es violentísima el apareamiento entre delfines. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabes de estos bonobos? Suelen tener sexo homosexual en ausencia de hembras o aún habiendo hembras y si quieren seguir teniendo, etcétera. No tienen temas tabús, etcétera. Lo hacen de esa forma. Y los delfines, o sea, son otra cosa por completo. Porque, por ejemplo, había un acuario en Florida, ¿no? Donde está documentado que solamente había delfines machos y que estaban bien contentos teniendo sexo entre ellos todo el tiempo hasta que les llevaron una hembra y entonces se confabularon y entre todos la violentaron y casi la destrozan, ¿no? En el momento que les llevan una hembra por primera vez. Entonces, sí es un tema con estos animales porque justo también no tienen limitaciones morales, etcétera. O sea, simplemente siguen sus impulsos, sus estímulos y esas especies sí lo hacen por puro placer, ¿no? A diferencia de los bonobos que sí esperan literal hasta en fila pacientemente, ¿no? De que está la hembra y hay muchos machos y entonces esperan su turno. Aparte, duran bastante poquito, duran unos tres segundos. Entonces, se vuelve un tema... Es un tema la sexualidad en el mundo animal. Hay unos... Cuando ustedes pisan la arena en la playa que salen como fosforitos, así como lucecitas, se llaman noctilucas. Pero cada que las pisas las estás matando. O sea, su iluminación es su última vida. O sea, ese poquito que prenden es porque ya se están muriendo, porque las estás pisando. Es una forma de demostrar que existen. De que otras maneras demuestran también los animales que existen vía sexual, ¿no? De hecho, esa parte, o sea, está interesante eso que dices de morir porque justo, o sea, las especies, hay muchas especies que ponen en riesgo su propia vida. Creo que la araña, ¿no? La araña acaba picando al macho. O sea, hay varias especies en donde reproducirse depende la muerte de uno. Sí. Y... O de ponerse en riesgo, aunque no dependiera de la muerte, ¿no? Como las mantis religiosas que se comen a su pareja después para tener energía, para tener bebé, si es que se logra de forma exitosa, etcétera. Lo cierto es que para las especies, ves que hemos dicho varias veces en el programa que somos máquinas de sobrevivir y reproducirnos. Pues no necesariamente en ese orden, ¿no? ¿Por qué? Porque el reproducirse lleva a esta posibilidad de mejora de la especie que incrementa aún más las posibilidades de supervivencia. Entonces, muchos animales ponen en riesgo su propia vida con tal de reproducirse más que intentar cuidar su supervivencia. Por ejemplo, no ponerse en peligro de pelear con otros machos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante el tema. No tenerle miedo. Sí, no tenerle miedo. ¿Y qué ciencia hay detrás del tema de esto, de la estimulación de los orgasmos? Yo te pido, Zahid, que investigues toda la historia de Beverly Whipple, que estuvo con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, que es la persona que descubre finalmente el punto G. El punto G lo empezó a estudiar un Ernest Grafenberg, un doctor que muere para cuando ella continúa la investigación y por eso le pone punto G de Grafenberg, de este señor Grafenberg. Lo que ella dice, haya habido, ojalá que podamos en serio rescatar ese programa. Es uno de los mejores que hemos tenido en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, arroba el hombre robot. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver el programa.